Según el informe de centros educativos aplicando el protocolo por casos positivos o sospechosos del 23 al 29 de abril de 2021, la regional de Pérez Celedón suma ya 50 instituciones. Esta cifra es el doble que lo reportado en la semana del 16 al 22 de abril, donde se contabilizaron 24 escuelas y colegios. Aquí el listado de instituciones. Dirección regional Pérez Celedón, Centro de Educación Especial, Escuela Chinaquichá, Colegio Nocturno de Palmares, Colegio Nocturno de Sinaí, Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso, Colegio Técnico Profesional de General Viejo, Colegio Técnico Profesional de Platanares, Colegio Técnico Profesional San Cidro, Escuela 12 de Marzo, Escuela Arenilla, Escuela Canán, Escuela Carol Luis Valverde Vega, Escuela Cristo Rey, Escuela Anil Flores, Escuela Dominicalito, Escuela Herradura, Escuela Jerusalén, Escuela José María Cháver y Picado, Escuela La Unión, Escuela Lomas de Cocorí, Escuela Monte Carlo, Escuela Pavones, Escuela Peñas Blancas, Escuela Quebrada de Vueltas, Escuela Quizarra, Escuela Sagrada Familia, Escuela Santa Rosa, Educación de Adultos, Escuela Sinaí, Escuela Tierra Prometida, Escuela Juan Valverde Mora, Liceo Fernando Bolu Jiménez de Palmares, Liceo Las Mercedes, Liceo Nocturno de San Pedro, Liceo Rural Santiago, Liceo de San Pedro, Liceo Sinaí, San Miguel, Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, Unidad Pedagógica José Breideroff, Escuela Valle de la Cruz y Escuela Villahermosa de Pejiballe. También veamos los datos en las otras dos regionales. Dirección Regional Grande de Térraba, Valle Aldiquís, Colegio Académico Buenos Aires, Asesorías Pedagógicas, Cebror, Sindia Cabagra, Colegio Técnico Profesional Buenos Aires, El Carmen, El Peje, Finca 611, Holanda, La Piñera, Las Lomas, Las Rosas, Liceo Rural Salitre, María Rosa Gámez Solano, Colegio Nocturno de Osa, Quebrada Bonita, Liceo Rural Yeri y San Marcos. Dirección Regional Coto, Cañas Gordas, Colegio Técnico Profesional de Zabalito, IPEP Agabuena, Liceo de Sabanillas, María Auxiliadora, Punta Zancudo, San Martín, San Ramón y Valle Azul. En el país se registraron 539 centros educativos que tuvieron que aplicar el protocolo. De esos, un 80% reportó uno o dos casos positivos. Este reporte se brinda por parte del Ministerio de Educación Pública cada semana.